¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Muchas, muchas gracias por estar nuevamente junto a nosotros, acompañándonos en esta propuesta que les brindamos todas las semanas, bueno, como para conocer qué ha sucedido en cada uno de nuestros campos de golf. Actividad intensa, desde ya con la actividad en Tandil, el ranking de mayores que organizó la Federación Regional de Golf Marisierras, la actividad de nuestra ciudad, tanto en el Sierra de los Padres Golf Club, el Club Mar del Plata Los Acantilados, como el Mar del Plata Golf. En Cancha Nueva el sábado la actividad fue muy, muy intensa. El domingo muy tranquilo y del mismo modo ha sucedido aquí en Cancha Vieja del Mar del Plata Golf, que está muy, muy linda, realmente muy, muy linda. Se están jugando nueve hoyos en un recorrido muy especial, que bueno, en el transcurso de la semana tiene muchos jugadores que se acercan, porque están cerca seguramente de su trabajo, del centro, de la actividad que desarrollan en horas del mediodía, están jugando los medals de nueve hoyos que se están llevando a cabo, o de 18 en todo caso. Bueno, nosotros tenemos toda esta información, como para contarles, todo lo que se viene, el campeonato marplatense, se anotó ya, anótese, no deje pasar esta oportunidad. Realmente el costo de la inscripción es muy accesible. Creo que ha estado más caro en otros años, si lo comparamos. Así que téngalo en cuenta, es uno de los torneos más importantes que tiene nuestra ciudad, los clubes de nuestra ciudad. Es el campeonato abierto marplatense edición 2014. ¿Qué más tenemos? Bueno, acompáñenos. La siguiente media hora nos va a encontrar con mucha, mucha información. Con estas imágenes nos situamos en la entidad serrana. Allí estuve el domingo en horas del mediodía, registrando estas imágenes. Después, alguna llovizna por allí, parecía que iba a complicar la jornada, pero por suerte nada, nada importante. Pasó rapidito. Había una muy buena cantidad de jugadores participando del torneo previsto para el fin de semana, que fueron los 36 hoyos Medal Play del premio de la Asociación Empleados de Casinos. Torneo Ítalo-Argentino Coluccini. Allí estuvimos observando el campo de juego realmente en buenas condiciones. Se va acomodando lentamente luego de las lluvias y algunos desarreglos que ha tenido con este clima tan diverso que hemos tenido en el último tiempo. Pero la verdad que están muy buenas condiciones. Todo listo, todo listo para el campeonato marplatense para los 54 hoyos Medal Play que comienzan a disputarse este próximo viernes. En el caso de la Sierra estarán la categoría hasta 9 y las damas. Me imagino que está anotado. No habrá dejado de estar presente en este importantísimo torneo que se juega en las tres canchas de la ciudad. Tendremos unas cuantas visitas, eso es muy importante, que se van a llevar seguramente un muy buen comentario a sus lugares de origen. Mientras, eso está bueno, pero ¿cuántos golpes iban? Ya no pude contar, me parece que unos cuantos ya, ¿no? Pero bueno, buen final y las ganas para volver y empezar siempre con buen ritmo, ¿no? Eso es lo que siempre invita a participar. Bueno, les estaba hablando del torneo Ítalo-Argentino Coluccini. 36 hoyos Medal Play que en la categoría hasta 9 ganó Sebastián Patti que totalizó 139 golpes. 70-69 fueron sus vueltas. La segunda ubicación para Eduardo Esteban Kosulich. Esteban hizo 72-67 para finalizar con los 139 también. Y tercer lugar para Dante Fiorini con 147 golpes. Carlos Adrián Belforti, 151. Lisandro Nahuelio Fanti también 151. Estábamos hablando de la categoría hasta 9. Mientras estamos observando las damas, entonces le digo que en damas hasta 36 ganó María Teresa Patti con 146 golpes. Tere hizo 70-76. La segunda ubicación para Idé Carbajo de Oliveri con 150. 150-154 para Ana Camaño. Mientras que totalizó 155 María Mónica Noval. Liliana Minetti 158. 161 para Mariana Ontalda. Y Gisela Soria 169 golpes. La actividad de las damas en este torneo Ítalo-Argentino Coluccini. Allí precisamente tenemos a la ganadora Tere Patti. Y le comento ahora que pasó con la categoría de 10 a 16. Mientras sigo recorriendo el campo de juego en imágenes. Vuelvo al 18 ya que lo tenía cerquita. Y le comento entonces que Marcelo Cerfatti fue el ganador de la categoría de 10 a 16 con 139 golpes. La segunda ubicación para Carlos Manfredi con 140. Alfredo Damasco 142 al igual que Rodolfo Filiberti. Fabio Aníbal Mitón 144. Roque Zavala igual score. Y Gastón Martín Manchoff también 144 golpes. ¡Qué patazo! ¡Qué patazo! ¡Qué bien! ¡Bien! ¿Qué tenemos después? Que Hugo Especial le hizo 148 golpes. Al igual que Daniel Hugo Fernández y Ricardo Ariel Sánchez. Hablábamos de la categoría de 10 a 16 y dice Filiberti. Yo también. ¿Por qué él solo? No, yo también. Y Filiberti metió otro patazo. La verdad que estuve en los lugares que había que estar me parece. Porque logré captar buenos momentos. Buenas imágenes. Y la alegría de quienes participan obviamente. Vamos a continuar con más resultados. Mientras lo tenemos al presidente de la subcomisión de golf de la Asociación Empleados de Casinos. Llegando al 18. A Carlos Belforti. Bueno, Carlitos. En realidad, para mí, más allá de presidente de la subcomisión. Es uno de los capos que realmente ha manejado la cámara de hoy en uno. Y que ha tomado la pelotita en el aire de un modo increíble. Y que nos brindó durante muchos años una imagen fenomenal. Después vino mi querido amigo Matías Gamero. Que la verdad, de un trabajo espectacular. Muy, muy, muy bueno. Bueno, dos profesionales han tenido el programa de un nivel increíble. Y les agradezco enormemente que nos hayan, bueno, ayudado a construir una imagen absolutamente, a mi entender, profesional. Lo que voy haciendo yo es más o menos ahora. Pero lo de ellos fue realmente muy, muy, muy bueno. Bien, vuelvo a la categoría 17-24. Le cuento que ganó Nicolás Ausilo con 142. Segundo, Leandro Lavitman con 146. Luis del Piro, 147. 148 para Guillermo Nogar. Carlos Alberto Penacchietti, 149. Y con 154, Alberto de Costa Ítalo. La categoría de 25 a 36. Se la adjudicó Lucas Camarero Vilches con 144. Segundo, Horacio Martín Zubiaurre con 147. Marcelo Basso, 148. Y con 149, Darío Marcelliani. Carlos Lorenzani, 154. Y Andrés Gioia, 165 golpes. Los resultados de lo sucedido este fin de semana. Mientras tenemos aquí a Esteban Kosulich en el T de salida. Y le comento que los últimos 18 damas fueron para Ana Camaño con 79. Los últimos 18 en Caballeros Hugo Especiale con 70. Mejor señor damas, Liliana Pavón con 158. En Caballeros Alfredo Damasco con 142. Y mejor super señor Caballeros Luis del Piro con 147 golpes. La actividad de este fin de semana en el Sierra de los Padres Golf Club. Intensa por cierto. Y ahora aprovecho y le comento también el torneo interno de la Asociación Empleados de Casinos. Ellos tuvieron su torneo interno de estos 36 hoyos Medal Play. Y el ganador fue Daniel Godoy. Que totalizó vueltas de 70 a 73 finalizando con 143 golpes. Me falló el amigo Viera, no estuvo presente, quien siempre está animando este tipo de reuniones. La segunda ubicación para Martín Manchoff con un 73-75-148. Carlos Belforti hizo 76 en la jornada inicial, 75 en la segunda. Finalizó tercero con 151 golpes. Adalberto López 153. Eduardo Álvarez 154. Luis Rivero 163, 166 para Alberto Nófal y Aldo Managó, que lo vimos al comienzo de las imágenes, 169 golpes. Allí finaliza don Héctor Borgondo también su jornada de golf en el Sierra de los Padres Golf Club. Oyo en uno, contándole qué ha pasado este fin de semana en materia de golf en la entidad serrana. Y se viene el campeonato marplatense, viernes, sábado y domingo. Lo tenemos al Tony Manso y otro patazo que tuve oportunidad de grabar allí en el 6. Bien, Tony, muy bueno, muy, muy bueno. Da gusto. Para la cámara, dijo Tony. Gracias, muchas, muchas gracias. Les decía que empieza el campeonato marplatense. Esto en la Sierra será la categoría hasta 9 y las damas. Mientras que en Cancha Nueva, el viernes comienzan las categorías de 17 a 24 y 25 a 36. Y en el Club Mar del Plata, los acantilados estarán recibiendo a la categoría 10 a 16. El domingo tendremos nuevo campeón marplatense y esperemos que esté abierto de una vez por todas comience a crecer como creo que todos los dirigentes desean. Y aquellos que difundimos esta actividad y aquellos que participan desean fervientemente que crezca, ¿no? Que las cosas comiencen a estar un poco mejor. Ese es el deseo de todos. Esperemos que se pueda lograr. Bien, vamos a ir cerrando este capítulo serrano. Vamos a una pausa comercial y seguimos. Y seguimos con más hoyo en uno. Próximo a los 25 años de vida. Sierra de los Padres Hotel, Aparts y Spa Naturaleza, armonía, descanso, espacio de relax. Volver a compartir los documentos en familia. Reservas al teléfono 0223 463 0466. Sierra de los Padres Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa buen café. En Mar del Plata, Primas y Hotel. Confortables apartamentos de uno y tres ambientes. Restaurante, piscina climatizada. Primas y Hotel, excelencia en hotelería. Santa Fe 2464, Mar del Plata. La Vaca y el Pollito. Productos de granja de primera calidad. Carnes, pollos y todo lo necesario para su buen gusto. La Vaca y el Pollito. Avenida Pedro Luro y Salta. Heladería La Veneciana. Helados artesanales, cremas heladas. Variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. Hermosa imagen, domingo por la tarde, frente, bueno, desde el Mar del Plata, Golf Club, logrando esa imagen. La información. Tenemos que hubo actividad en Cancha Vieja. El día sábado se jugó un medal, una categoría unificada para damas y caballeros. El ganador Walter Álvarez con 69 golpes. Segundo Claudio Guascone con 73 y con 75. José Pascual y Acono. Tenemos después que el día domingo en Cancha Vieja se jugó un forbol americano que ganaron Vivian Ponce de León y Diana de Pingel con 65 golpes. Le siguieron con 66 Walter Álvarez, Hernán Elena y también con 66 en la tercera posición Nicolás Nickelman y Juan Martín Poisegur. Yendo a la actividad del día sábado en Cancha Nueva, una única categoría para los caballeros. El ganador Fabián Antoniucci de este medal con 68 y le siguieron Miguel Severio con 70 y Luis Miguel Irina con igual score. En cuanto a las damas ganó Vilma Jordan con 68 golpes y segunda se ubicó María Fernández de la Puente con 76 golpes. En cuanto a lo sucedido el día domingo en Cancha Nueva, caballeros categoría única, ganador Alfredo Bolí con 70 golpes. Le ganó por desempate a Juan Carlos Gaspari y después se ubicó Gustavo González con 72 golpes y Manuel María del Carril con 73. Se viene la actividad del campeonato marplatense en Cancha Nueva. Les decía, categorías 17 a 24 y 25 a 36 comienzan allí a disputar los 54 hoyos Medal Play. Esperemos que nos toque buen clima y que la cantidad de participantes, de jugadores que se acerquen para este campeonato marplatense disfruten plenamente de los tres campos de juego de la ciudad. La imagen la de Cancha Vieja del Mar del Plata Golf es realmente inigualable. Qué hermosa, hermosa cancha, qué vistas que tiene y qué maravilloso campo de juego. La verdad que está en muy, muy buen estado, muy lindo. Hoy en uno y la actividad del fin de semana en el Mar del Plata Golf. Con estas imágenes, amigos del Tandil Golf Club, les comento qué sucedió con la tercera fecha del ranking de mayores de la Federación Regional de Golf Mar y Sierra. No hubo muchos marplatenses, pero sí hubo algunos que acostumbran a viajar al ranking a las distintas fechas que se van llevando a cabo. Y bueno, estos fueron los resultados. En la categoría sin ventaja, el ganador fue Martín Cabrera Gentile de Tandil Golf Club, con un score de 73 golpes. Segundo, Carlos Domínguez, también con 73. Ramiro Arana, 74, al igual que Pablo Daniel Barbero. Y después se ubican Lanús Miguel Arana, con 76 y con 77. Eduardo Curia, Gonzalo Ramaciotti, Juan José Melani y con 78, Nicolás Giorgio. La categoría de 0 a 9 quedaría vacante. La mejor ubicación sería para Miguel Lanús Arana. En 10 a 16, ganó Juan Clemente Jauretche de Tandil, con 66 golpes. Segundo, Carlos Gilhauqui del Valle, con 69. Y tercero, Eduardo Morteo de Tandil, con 71. La categoría de 17 a 24 fue para Jorge Baileres de Tandil, con 67, con 68. Alfredo Esfilio y Martín Preoleto. En 25 a 36, el ganador Francisco Grippo de Tandil, con 80. Segundo, con 84, Matías Aristegui de Golf Club Dolores. En cuanto a las damas, categoría de hasta 19, la ganó Paula Alemán del Tandil, con 70. Segunda, con 71, Lorena López Mata, mientras que Sandra López Mata totalizó 72. 20 a más, Paula Amón, fue la ganadora con 71, le ganó por desempate a María Belén Seriani. La tercera de federación y estos fueron los resultados. Placer frente al mar en Udgrasazo, Mar del Plata. Apsu, nuestro Health Club. Disfrute de las caricias y mimos de nuestros terapeutas en un distendido clima de descanso y relax. Reservas al 0223, 499, 9000. Mateos Joyero compra oro, alhajas y relojes antiguos. Tasaciones sin cargo. Mateos Joyero. Rivadavia 2545, Mar del Plata. John Sturr, viajes y turismo, con más de 40 años de experiencia, lo invita a realizar el viaje deseado. Paquetes turísticos, salidas especiales. John Sturr, viajes y turismo, en Avenida Pedro Luro 2599. Consúltenos. Fortin, un clásico renovado. Tapicería Román, innovación y diseño en cortinas. Tecnoroll, cortinas enrollables, Eclipse, cortinas enrollables doble función, transparencia, control de la privacidad. Tapicería Román, innovación y diseño en cortinas. Le propongo ahora conocer qué sucedió en el Club Mar del Plata Los Acantilados. En la imagen, nuestro querido amigo Natalio Mateos, tratando de dejarla cerca de la bandera. Un entusiasta de esta actividad, un hombre que apoya a través de los años, a través de premios, con su presencia. Siempre, siempre está presente dentro de la actividad. Y esto no solo sucede en el Club Mar del Plata, sino que ha sucedido en el Mar del Plata Golf, en la sierra. Mateos ha estado siempre y está presente junto al golf. Así que muchísimas, muchísimas gracias también por acompañarnos en nuestro programa desde hace tantos años. Bueno, la actividad intensa en Acantilados. El campo se empezó a poner muy, muy lindo luego de la aireación, luego de estas lluvias. En fin, se ha empezado a acomodar un poco el tema. Y es por ello que uno de los torneos que se había suspendido en su momento por cuestiones climáticas se llevó a cabo este fin de semana, que es el torneo Favacard. 36 hoyos y clasificación para los match. Ya le voy a contar quiénes se han clasificado. Por lo pronto, le voy comentando que en Damas Scratch ganó Pilar Berchot con 161 golpes. 78-83 fueron los registros de sus vueltas. Segundo lugar para Alejandra Wang con 164-166 para Malena Berchot. Victoria Ramos, 178. La categoría Caballeros Scratch la ganó Alfredo López con 155 golpes. 78-77 para Egipto y se llevó la primera posición. Segundo se ubicó Oscar René Vargas, que hizo 155, también pierde por desempate. Y tercero se ubicó Pablo Enrique Pampín, también con 155 golpes. Y seguimos con el 155. Hernán Rafael Martínez, totalizó 155 golpes. Pero el gallego Alfredo López se llevó la victoria con 155 y sus registros de 78-77. La categoría de 0 a 9, por allí lo tengo en las imágenes también saliendo de la banca, sacándola muy muy bien, dejándola cerca de la bandera. Ya lo vamos a ver. Mientras estamos compartiendo imágenes de estos jugadores que han comenzado hace muy poco tiempo, alumnos de Ángel Maikes, principiantes que están comenzando a dar sus primeros pasos dentro de la actividad y que lo van haciendo muy 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 bien. Bueno, vamos a la categoría de 0 a 9. El ganador es Yoshihiro Takahashi, bien, Taka con 146. Segundo Vargas con 149, igual score para Santiago Paz. Rodearse, 149 golpes. Se quedó abajo de Taka, se quedó abajo de Taka. José Luis Michel Torena, 151. Bien, Taka. En 10 a 16. Shao Chen gana la categoría con 140, le gana por desempate a Rafael Gozela, el negro Gozela. Quedó segundo. Tercero, Daniel Hugo Favoretti, mientras que Miguel Molares totalizó 153 golpes y se quedó en la cuarta posición. Héctor Claudio Estela, Paterman, que no lo veo en las primeras posiciones últimamente, se ha quedado con 155 golpes, al igual que Aldo D'Archivio y Jorge Pedro Sanzisi. Continuamos recorriendo las categorías de estos 36 hoyos Medal Play. Tenemos que en 17 a 24 ganó Juan Manuel Gioffre con 131. Segundo con 143, Juan Martín Mariano. Mientras que Daniel Omar Lafreguet totalizó 144. 144, 145 para el doctor Horacio Peral. Vamos a ir ahora a la categoría de 25 a 36. La misma se la llevó Jorge Iriarte, mientras observamos cómo está la zona de la laguna. Allí con Ángel May, que se iba recorriendo un poco el campo de juego, observando algunos swings. Mientras continúo con los resultados de 25 a 36, Jorge Iriarte le decía ganó la categoría con 136. Segundo, Jorge Omar Mauricio con 146. Y después tenemos a Carlos Zamorano y Pablo Talarico con 151 golpes. La categoría de damas de 0 a 36 para Ada Tazara con 147. Segunda, Alejandra Wang con 150. Igual score para Malena Berchot y Pilar Berchot, 153. Continuamos. A ver, tenemos más resultados por aquí. Últimos 18 damas para Malena Berchot. Últimos 18, 0 a 9 para Santiago Paz. En 10 a más, Pablo Campana, dama señor Ada Tazara, dama super señor María de San Sisi, caballero señor Jorge Iriarte y super señor Jorge Omar Mauricio. Los resultados de este fin de semana en el Club Mar del Plata, los acantilados. ¿Y cómo vienen los match que se van a ir jugando ahora en la semana? Bueno, Rodolfo Arce y Alejandra Wang estarán disputando con Susana Chamosa y Jorge Iriarte. Mientras que Alberto Melano y Alicia Vulcano tendrán su primer partido con Juan Manuel Joffre y Graciela Barry. De allí, bueno, de allí veremos cómo se van dando las situaciones, ¿no? Bueno, ya en el transcurso de la próxima semana le daré toda la información al respecto. Más informaciones, en este caso la información de que Sergio Acevedo ganó el 77 Campeonato Argentino de Profesionales. Esto fue en Ranelag, finalizó este pasado domingo con una muy buena presencia de profesionales, entre ellos el Tati Carballo que tuvo una fantástica vuelta. Terminó el día con 64, logrando 6 verdes y un águila en el 18 para cerrar, bueno, les decía, una jornada espectacular, ¿no? Bueno, Rodolfo González y Miguel Ángel Rodríguez igualaron en el segundo puesto, habiendo terminado la jornada con 67 y 70 respectivamente. Andrés Gallegos y Ela Benacona, ganadores en el Jockey Club de Rosario. El jugador de Aeroclub 14 Lobos y la representante de Matswitz se quedaron con la primera fecha del ranking 2014-2015, que comenzó con el 51 torneo abierto del Jockey Club de Rosario. Brasil ganó la competencia por equipos con 4 golpes de diferencia sobre Argentina. Tenemos después que se estuvo jugando el Interclub el Señor de Damas, Olivos defendió con éxito su título en el Mainland Club de Campo, las locales ascendieron a primera, Tortugas Country Club fue ganador en segunda. Le fue el Mar del Plata, Golfo, finalizó en la tercera posición, le fue muy bien también, ¿eh? Bien por las chicas de Mar del Plata, hicieron un muy, muy buen trabajo. Quedó entonces que en primera división por la zona campeonato, primero Olivos, segundo Náutico San Isidro, tercero Martindale. En Intermedia, Mayling, Harlingham y Mar del Plata, Golfo. Y en segunda división siempre zona campeonato, primero Tortugas, segundo Lagartos y tercero San Patricio. Y se viene el Señor para los Caballeros ahora, esto será esta semana, en Lynx Miramar, desde el jueves. El miércoles es la clasificación a quinta división y el sábado estará finalizando. Intensa actividad de golf en nuestra ciudad, con el campeonato marplatense. Justo se dan las condiciones que se va a estar disputando el Interclub el Señor Miramar, con muy buena presencia de jugadores de distintas partes del país. Lo único que deseo es que el clima nos acompañe, que los campos soporten muy bien todo y que la actividad crezca. La cuarta fecha del ranking de mayores se va a jugar en Costa Esmeralda y esto va a ser el 25 de octubre, ténganlo en cuenta. Y el 26 de octubre es en Santa Teresita, la séptima de menores con y sin handicap. Intensa actividad de golf en nuestra región. Vamos cerrando nuestro paso por Acantilados, allí con la compañía. Gracias Ángel, muy amable. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la Granja de Mar del Plata. La mesa está servida. Conservas Mariquiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste atún sin sal Mariquiare? Pedilo al 0223-489-5242. Heladería La Veneciana. Helados artesanales, cremas heladas. Variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche y casero helado. La Veneciana. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. Muy bien y nos vamos yendo. Dios mediante nos reencontraremos la próxima semana y estaremos contándole todo lo que ha sucedido en Miramar con el Interclube Senior que organiza la Asociación Argentina de Golf y que este año se disputa allí. Luego estaremos con todo lo que es el campeonato marplatense y seguramente no nos alcanzará el espacio para compartir todo lo que tenemos. Así que trasladaremos parte de ese material a la siguiente semana. Pero bueno, eso será para un poquito más adelante, para la próxima semana. Han sido muy amables por estar junto a nosotros, por acompañarnos. Desde ya, nuestro agradecimiento. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias. Gracias.